Hola, ¿cómo están hambrientos del español? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Ana de How to Spanish Podcast and Lessons y hoy te quiero contar sobre tres expresiones mexicanas que son mejores en lugar de solamente decir estoy distraído. Esta lección va a ser bien veloz, pero muy útil. Te voy a ayudar a expandir tu vocabulario. En lugar de decir que estás distraído o que estás distraída, es decir, que no puedes concentrarte muy bien, que tienes demasiado en la mente, cualquier cosa así. Hay otras tres cosas que puedes decir. Te las voy a explicar. Te voy a dar algunos ejemplos y al final cuéntame cuál es tu favorita. La primera creo que es mi favorita. Andar papando moscas. Andar papando moscas. Este verbo papando es muy mexicano y no se usa realmente para otra cosa más que para esta expresión. Es como atrapar o comer. Esta imagen es muy chistosa porque es como cuando alguien está distraído y tiene la boca abierta. Cualquier mosca puede entrar y estás como comiéndotelas, ¿no? Entonces eso sería andar papando moscas. Por ejemplo, en la escuela, un profesor podría decirle a su estudiante ya deja de andar papando moscas y pon atención en lo que te estoy diciendo. Vamos con la segunda expresión estar en la baba, estar en la baba. También es chistosa. ¿Sabes qué es baba? Baba es un sinónimo de saliva. Sí, el agua que está dentro de tu boca. Eso es baba. Y estar en la baba simplemente significa estar distraído o distraída. Y creo que es esta misma idea de cuando estás muy ensimismado, pensando en muchas cosas. Tal vez tienes la boca abierta y se te cae la baba, entonces estás en la baba. Un ejemplo, no sé cómo mi amiga no choca. Siempre está en la baba. Y vámonos con la última. Se me va la cabra al monte. Se me va la cabra al monte. Aquí lo puedes cambiar si hablas de tú, puedes decir se te va la cabra. Si hablas de él o ella, se le va la cabra. Ellos o ellas, se les va la cabra. Y nosotros, se nos va la cabra. Y es chistoso porque es como si tuvieras una cabra de mascota que se escapa y se va al monte, la montaña, el cerro. Y esta expresión la usamos sobre todo cuando estás hablando de algo y de repente tu mente se queda en blanco. Se te olvidó lo que querías decir o se te olvidó lo que estabas haciendo. Ahí puedes decir, ay, se me fue en el pasado. Se me fue la cabra al monte. Otro ejemplo sería decir, soy muy distraída y siempre se me va la cabra al monte. Cuando tú aprendes este tipo de expresiones, entiendes un poco más la cultura mexicana y simplemente puedes también expandir tu vocabulario. Así que cuéntame cuál de estas tres fue tu favorita e incluso si puedes escribir un ejemplo, es lo más útil para recordar las lecciones. Nos vemos en un próximo video o el lunes en un podcast. Hasta luego.